En un emotivo y esperado juicio, el tribunal ha emitido un veredicto de culpabilidad en el caso del femicidio de Michelle Ayala. Después de una extensa investigación y numerosas audiencias, los jueces han determinado que los acusados son responsables del brutal asesinato de la joven. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar siempre informado con Contraplano Medios.